Música 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 Bueno gente de youtube vamos a jugar hoy con Chachan Subtran en la descripción del video, hola Chachan Hola que tal Amigos, aquí les vengo a Mostrar como me rompo un rato El rabo de este men Jaja, comencemos Música Vamos a Empezar con este Nubie Jaja Empezamos dándole garrote un rato Jaja Lo malo de este vaso es que no tengo Con quien enferderme En el aire Tranquilo baby Que peor es que la bola de juego aquí contra mi Sabueso de lava No hace nada No Música Música o que? si hay videos contra suscriptores tambien si uy 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 quieto no va voy bien que mierda que esta que? que? que esta escuchando por alla por que? como un borracho es mi hermano que esta cantando jejeje bueno torre para nosotros sigue sigue queriendo el aparato oiste? tranquilo que yo te hago las 3 mierda nubi lo peor es que solo le afecta al sabueso no le afecta ni donde lo hubiera pegado a tu a tus bárbaros de elite hasta de pronto me jode uy ropio necesito ganar esto no creo que vaya a perder contra un nubi jaja nooo y me volví a lanzar el segundo no? lo peor de todo es que todas las veces que he grabado he perdido ninguno he ganado mi primera casa ganó porque estoy jugando a origen de mazo si porque este es palo de mazo ya te voy a ganar siiii ya lo vi siiii hijo de fruta ee ok tu cara voy a ganar no creo no creo no creo no creo 3. Digo número. El 2. Digo otro número. El 2. ¿Cuál? El 1. Listo. Hágale. Espere. Ya. Te voy a joder un rato. ¿Sabes por qué? ¿Qué? Porque te voy a joder un rato. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque te voy a joder. ¿No crees? Yo también cambié baraja. Ay, marica, sí. No, pues estoy con el mago eléctrico. ¿Quieres verte un peor pasadilla? Sí. Ay, no, qué hijo de fruta. Dile, echado a tu torre. Ah, estoy mal. Pero verás algo peor. ¿Qué? ¿Quieres que te lo muestre? No me lancé cosas y lo verás. Un dragón infernal, creo. No, yo no tengo. La única legendaria que tengo en este mazo es el... Y otra torre. ¡Ay, no! No me lancé a hacer el combo. Debe hacer el combo de... de... de barril de duendes, espejo de barril de duendes y clon. No, no lo va a poder hacer. Voy a joder la baraja del IK3. A ver si con esa le gano. Voy a joder la baraja. Voy a joder la baraja de... de... de Antrax. ¿No la tenés ahí? Sí. No sé cuál es, no me acuerdo. Pero esta es la baraja... esta es la baraja... que el monstruo que se mueve es para subir... de... de arena. Aquí tengo una legendaria. De arena. Aquí tengo una legendaria. No sé yo cuál. ¿A quién te están hablando? ¿A vos? ¿A mí? A ver. Sí, a mí, a mí. A ver, 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 a ver... Me están hablando y no sé quién es. ¿Quién a vos? A ver, miro mi selfo. Sí. ¿Eso te veo? No, no, no. Sí gano que estoy viendo. Bueno. Que todo mundo me ganas. Por esta baraja nunca. ¿Qué dije? ¿Echar de eso otra vez o me has ganado? No sé, depende. No puedes que ni hagas un buen combo. Y aquí te lanzo tu cuerpo, es Aisha. Yo creo que tienes por ahí al golem. No. Si no tienes al golem, tienes al golem. Yo golem no loco. Tengo el golem de hielo. Ah, ese no me gusta. Ya de ver, eres un noobie, lo único que llegas con las flechas, saliendo que aquí tengo la mejor bromicia del mundo. Aquí te la lanzo. Toma pa' que llegue. Va a soñar. Este es el mejor combo. Es por pucha, ¿no? Sí, pero... Es por acá te jodo un rato. Ahí apareciendo notificaciones de YouTube. Debería estar apareciendo notificaciones de Facebook. Se le ha laggeo un poquito. No sé quién me está escribiendo. Mierda, mierda. Se laggeo. Que se le siga laggeando, gracias a Dios. Mierda. Toma. Por fin me ha sido una corona. Toma. No, papu, ya le voy a hacer la segunda partida. Y yo puedo hacer este combo ya porque ya gastaste la Valkiria. No, es justo que fue. Mierda. Y lo gastaste todo ya, entonces te puedo empezar a ganar un año. Y como está bonito. Ay, no me sale el combo. No me sale. Ya, 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 ya. Tranquilo que yo controlo. Lo va pa' muerte subida. Va a venir una cuenta. Carajazo del tabú. Si lo va pa' muerte subida, si lo va pa' muerte subida, eso termina en empate. Pero no creo que termine en empate. No, 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 no. No puedo dejar que me toquen, no puedo dejar que me toquen. Toma. Toma, toma, toma. Toma un año, joder, que un año, mira. Toma. Toma un torre. Son rárbaros de lío. Son los que te joden, ¿no? Los que te gustan. Vamos, vamos. Entretínete un rato. Vamos a ver si la puedo hacer, vamos a ver si la puedo hacer, vamos a ver si la puedo hacer. Vamos a ver si la puedo hacer. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Bueno, espero que les haya gustado el video Si tienen like y nos vemos en la próxima Chao, chao, chao Y suscríbanse a mi canal That's it, friend Yes